La Axarquía ha podido presumir durante tres jornadas de la extraordinaria calidad de sus aguacates y mangos con motivo de su participación en la gran feria española del sector hortofrutícola, Fruit Attraction. Por Madrid han desfilado hasta este viernes más de 55.000 profesionales y han mostrado sus últimos avances unas 1.200 empresas de todo el mundo. Los subtropicales malagueños romperán este año la barrera de los 200 millones facturados en exportaciones, de manera que esta auténtica mega mundial ha servido para que la comarca más oriental muestre el enorme potencial que atesora ante agentes comerciales de hasta una treintena de nacionalidades diferentes. El alcalde de Vélez Málaga, Antonio Moreno Ferrer, destacó en su visita al mayor de los expositores malagueños, el instalado por el grupo Reyes Gutiérrez, la apuesta por la innovación que ha llevado a la comarca axárquica a un lugar muy destacado en Europa.